El Cielo y la Luna Se vuela más allá de todo y esa es la fortuna Vuelo sin salir de mi rincón, llego alto Agarro con los dedos mis sueños y los atrapa Bajo hago una escalera de emergencia con verdades Retales del pasado que me sirven para hoy Y naves vuelan más allá de Orión Canto ya veremos, sentados en el borde y en la orilla del tiempo No me importan nada las tormentas Si vivo en una fiesta, a la suerte de mi estela y mi estrella Y si la sigues dile al conejo que el tiempo es Pulso de una vida, del destino y sus momentos Muere con arena en los bolsillos Baila tu estribillo, morir por tus principios no es sencillo No sé, no sé volar sin motor A veces un empujón o a veces aire Quiero planear y volver a donde vengo en invierno Saber que mis sueños vengo y eso es lo que tengo No sé, no sé volar sin motor A veces un empujón o a veces aire Quiero planear y volver a donde vengo en invierno Saber que mis sueños vengo y eso es lo que tengo Ese es ese espacio vital, el que nos hace brotar, el que nos deja volar y siempre vernos Ya no quiero red por si me caigo Hago que esta nube planeé Hermano, ese es mi trabajo No es otro enola gay, no es otra balada Hablo de dormir con queroseno en la almohada Llevo un mensaje en la cola grande y dice Vuela, sin alas ni motores ni caídas que duelan A veces piruetas en el aire Tiento al equilibrio en el baile si todo sale Puedo bajar de vez en cuando Darla al play si ando Escuchando guate que entre vosotros voy volando No sé qué me espera ni lo quiero saber Prefiero despegarme que volverme a caer Gracias por volar en mi aerolínea Vuelvan cuando quieran Billetes sin vueltas y se sinceran No sé, no sé volar sin motor A veces un empujón o a veces aire Quiero planear y volver a donde vengo en invierno Saber que mis sueños vengo y eso es lo que tengo No sé, no sé volar sin motor A veces un empujón o a veces aire Quiero planear y volver a donde vengo en invierno Saber que mis sueños vengo y eso es lo que tengo No sé, no sé volar sin motor 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!